Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de la Cátedra Alicia Ollena, en este formato que ustedes conocen y que hemos dado en llamar la Casa Alicia Virtual. Es un placer para mí y para el equipo de trabajo que integro recibirlos. Esta bienvenida es en mi nombre, en nombre de mi compañera en la gestión, la profesora Marcela Turubich, encargada de comunicaciones de la Cátedra, a quien ahora voy a hacerle un segundito el micrófono para que ella haga algunas aclaraciones sobre el funcionamiento. Y también para mi compañera administrativa, Gabriela Borba, sin quien sería imposible llevar adelante estas actividades. Hoy nos convoca una charla, un encuentro, organizado por la Inspección de Iremos Español de la Dirección General de Educación Secundaria. Está con nosotros el inspector profesor Servando Corvo para presentar a la actividad y, por supuesto, también a la expositora de hoy, que es una querida habitante de la casa, la profesora Beatriz Rodríguez Posadas, a quien, por supuesto, damos la bienvenida. Gracias a todos por estar esta tarde. Le doy un segundo el micrófono a Marcela para que haga algunas indicaciones de funcionamiento. Luego, Servando, para presentar la actividad. Muy bienvenidos todos, como siempre. Bueno, muy buenas tardes para todos. Disculpen un poquito la demora que tuvimos en el ingreso, pero aparecen problemitas técnicos de último momento. Así que, bueno, gracias por la espera y gracias por haberse unido a esta iniciativa de la Inspección de Iremos Español. Vamos a estar escuchando a la profesora Beatriz Rodríguez. Las vueltas de los caminos de la educación nos hizo reencontrarnos en esta tarde por acá. Simplemente pedirles, por favor, como decía el video con el cual los recibíamos en este Zoom, que, por favor, apaguen tanto las cámaras como los micrófonos, a no ser que se les solicite por alguna razón o alguna actividad que así los prendan, porque así el tránsito de información que se da es mucho más ágil y se va a poder ver mejor, no se va a andar cortando ni se va a estar trancando la cosa. Así que, por favor, les pedimos eso. De repente todos nos gusta que sepan que estamos ahí, pero se ven por ahí los nombres. También les pedimos ese favor que estén con los nombres de ustedes. Así que, sin más, con esa salvedad, y también agradeciendo a la profesora Beatriz Rodríguez, les contamos que van a tener los materiales que ella va a presentar esta tarde acá. Una vez que termine el Zoom, en el correr de las semanas, les van a ser enviados también para aquella persona que lo desee. Damos el paso al inspector Corvo, entonces a ver si ahora podemos escucharlo. No sé si me escuchan. Ahora sí. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por participar. Gracias a la cátedra. Gracias a Beatriz por la propuesta de trabajo de hoy. El problema de los ascriptores. Digo problema, justamente. Porque es algo que realmente hay que tener en cuenta cuando se asume ese rol, qué implicaciones tiene, ¿verdad? Y entender que, digo, desde el punto de vista de lo que es la profesionalidad, uno puede funcionar bien como ascriptor en determinado momento, y en otro, no tanto, directamente, no sería beneficioso asumir ese rol. Bien, esta cuestión fue conversada con Beatriz, y bueno, vamos a ver qué nos cuenta hoy. Así que, adelante Beatriz. Yo voy a tratar de seguir con el tema del micrófono, porque ahora lo tengo que apagar, viste que la cosa viene compleja. Bueno, adelante Beatriz. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero voy a ir compartiendo pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Y, bueno, en primer lugar, quería decirles que no quiero presentar en Rotexperta, porque lejos de serlo, sobre este tema, simplemente quiero compartir mis apreciaciones, tanto como docente de secundaria, como ascriptora en secundaria, y en el nuevo rol que estoy desarrollando desde hace ya algunos años, de docente de edad. Entonces, conservando es algo que hemos estado hablando, sobre este tema hemos hablado varias veces, porque nos preocupa mucho a ambos, en realidad creo que nos preocupa a todos los profesores, por distintos motivos, algunos de los cuales mencionó Servando hace un ratito. Y, bueno, y por ese motivo es que en el día de hoy estoy compartiendo estas apreciaciones con ustedes. Bueno, justamente el título de esta actividad se llama Brújula Educativa, porque la idea es justamente ver al escritor como una brújula capaz de guiar en sus primeros pasos al practicante, y bueno, y que asuma, en tanto brújula, el rol orientador y también de mediador que debe asumir. Y quiero, antes de contarles cuál es la base teórica de esta presentación, en primer lugar quiero agradecer especialmente a los profesores que asumen el rol de profesores ascriptores, y ¿por qué lo digo? Lo digo porque estamos en una carestía de profesores ascriptores. Muy pocos profesores que están capacitados para cumplir el rol, de todos los que hay capacitados para cumplir el rol docente, muy pocos asumen esta responsabilidad. Entonces, una de las funciones que tiene la charla del día de hoy es sí mostrarles la importancia que tiene el rol del ascriptor, pero además recordarles a todos ustedes, a todos los profesores egresados que están acá, que alguna vez fueron practicantes y que tuvieron que recurrir a un ascriptor para poder ser lo que hoy son, para poder egresar. Entonces, es importante en primer lugar recordar eso, lo que siempre le digo a mis alumnos de didáctica, nunca se olviden de lo que es ser alumno. Bueno, creo que nosotros tampoco tenemos que olvidarnos de lo que fue ser practicante y practicar la empatía justamente con los estudiantes de formación docente, que me parece que es vital, que lamentablemente después de recibirnos, y más aún después de efectivizarnos, muchas veces nos olvidamos. Bueno, habiendo agradecido, que además vi por acá a muchos colegas con quienes comparto practicantes, les quiero contar que la base teórica de esta presentación son tres autores, uno es Lev Vygotsky, que no necesita presentación, y en el concepto que nos vamos a centrar de él es en la mediación. Lee Schulman, que quizás no es obviamente tan conocido como Vygotsky, pero que va a ser uno de los ejes de la conversación que vamos a tener en el día de hoy, y nos vamos a centrar en su concepto de conocimiento didáctico del contenido, y Gabriel Díaz Maggioli, que no sé si lo conocen, pero es un destacado profesor de, bueno, de facultad, de IPA, del SERP, profesor de inglés, que actualmente trabaja en formación de docentes. Bueno, les cuento, para que tengan idea más o menos de por dónde va nuestra conversación y sepan en qué estapa estamos. Yo dividí el encuentro de hoy en cuatro fases. Una primera, donde vamos a conversar sobre cómo aprendimos a ser docentes, y acá, en este punto, les voy a pedir una breve participación. Van a tener que participar dos veces. Una en forma oral, donde me alcanza con que digan una o dos palabritas, y después por escrito en un padre, brevemente. Después vamos a trabajar, en segundo lugar, con el conocimiento docente, con la mediación y el andamiaje, y por último vamos a ver algunas posibles estrategias que yo planteo para trabajar con los practicantes. Bueno, en primer lugar, y acaba la primera participación que les voy a pedir en el día de hoy. Yo les voy a pedir que se tomen un minuto, no más de eso, y van a ver que puse un cronómetro, para que reflexionemos sobre cómo aprendimos a ser docentes. Es decir, yo quiero que nos, retrotraernos a las acciones que nos ayudaron a aprender a ser docentes. ¿Cómo aprendimos a ser docentes? Esa sería la pregunta. Un minuto y después unas breves apreciaciones. ¿Por qué? Vale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ahí. Bueno, brevemente. ¿Hola? ¿Alguien está hablando? Sí, Andrea, de Guizamón. André, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Andas bien? ¿Bien y vos? Bien, bien. Qué lindo escucharte. Acá casi, y para mí también es grato estar compartiendo estas instancias con vos. Bueno, de más está decir que al lado tuyo aprendí muchísimo, sigo aprendiendo, pero yo creo que el aprendizaje nunca termina. Mis experiencias fueron, bueno, toda la carrera. Por ahí vi que había otra profe mía, María Laura de Baele, no sé si está o yo leí mal, pero me parecía que andaba... Profe de varias de nosotras. Sí, bueno, también, a partir de ella y, bueno, y otros que hoy son compañeros. Y, bueno, y por supuesto las prácticas día a día. La primera instancia fue la práctica docente, ¿no? Ver otro profesor, cómo se manejaba en la clase. Y en esos primeros miedos y titubeos, uno va tomando la certeza y seguridad. Te escuchaba ahora cuando vos decías que siempre es bueno recibir practicantes para, bueno, que también ellos tengan esa oportunidad que nosotros tuvimos y que nos recibieron de brazos abiertos. Así que, bueno, por acá dejo y habría tanto para decir, pero la verdad que creo que esas experiencias de los alumnos y los compañeros, los colegas, ha sido grato. Bueno, un saludo para todos y dejo por acá. Dijiste un montón. Es más, no sé si alguien más quiere participar, pero si no, con esto que dispandré, da para sacarle bastante jugo. No sé si alguien más quiere, si no... Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, María José, ¿cómo estás? Bien, yo comparto lo que mencionó la compañera, que es fundamental en las prácticas que uno aprende cosas que quiere imitar a la hora de ser docente y cosas que dice, bueno, yo por este camino no, no porque esté errado el profesor o el escritor, sino porque no las comparto de repente por qué motivo o pienso capaz que funciona más de esta forma. También creo que aprendemos mucho en el error, ¿no? Después, cuando tenemos más de un grupo, algo que de repente planificamos muchísimo y pensamos que, va, esta clase sale excelente, la llevamos y es una clase que de repente no gustó. Y, bueno, en el siguiente grupo, si bien siempre alguna cosa cambia, bueno, capaz que trato de buscarle la vuelta para, bueno, esto no resultó de esta forma, vamos a mejorar algo. Y hoy en día, en el rol de profeascriptora, también aprendo mucho con mi practicante, que no es poca cosa. Porque si bien, bueno, ya hace varios años que terminé el IPA, hay nuevas metodologías, nuevas formas, y uno, por más que trate de estar actualizado, en muchas cosas se va quedando. Y estar en ese contacto con el estudiante del IPA, me parece que le da como determinada frescura a la clase y aprendo muchísimo de los practicantes también. Gracias. Totalmente. Muchísimas gracias a vos. Gracias a las dos, a María José y a Andrea. Y, bueno, con lo que dijeron las compañeras, me encantaría que pudiéramos hablar todos y hacer una mesa redonda, pero no podemos por cuestiones de tiempo. Pero con todo esto que dijeron las compañeras, sacamos muchísimo jugo. Mencionaron los modelos, ¿no? Aquellos modelos a seguir. Quien me gustaría ser, ¿no? Cuando, por ejemplo, éramos estudiantes. En el liceo incluso. Porque cuando aprendemos a ser docentes, nos retrotraemos incluso a nuestros primeros modelos, que fueron justamente nuestros profes, nuestros maestros. Entonces están aquellos que funcionan como un modelo a seguir. También el antimodelo, que lo mencionaban las compañeras recién, ¿sí? También aprendemos de la teoría. Creo que a eso hacía referencia también María José, cuando decía, bueno, con mis practicantes, el tenerlas que están estudiando, se están actualizando, le da cierta frescura. Y sí, comparto, porque en formación docente, cuando, mientras estás cursando formación docente, cuando estás mucho más actualizado, todo el tiempo tenés que estar actualizado. De la práctica, las dos mencionaron, con distintos términos, el aprender en la práctica. O sea, aprende en la cancha, aprendo del error. Lo que decía hoy María José, yo me paro en una clase, la doy de una manera, y después la reformulo. Me pasó hoy con una consigna, había creado una consigna, que para mí estaba fantástica, cuando la voy a copiar en el pizarrón, digo, ah, no, pero cambié, y le saqué una foto, porque dije, a ver, para después analizar los cambios. Y cuando entré al otro grupo, me di cuenta que podía mejorar. Justo estaba trabajando exactamente lo mismo en los dos, por esas cuestiones de la vida. Y fundamental, lo que decía María José hace un ratito, yo aprendo de mi practicante, y es fundamental. Esto es muy importante. Se aprende muchísimo, cuando estamos en el fondo de la clase, o en el costado, a mí, por ejemplo, me gustaría ir al fondo. Se ve la clase de otra manera, y se aprende muchísimo de los practicantes. Por eso es que me parece de vital importancia asumir el rol de docente ascriptor. Porque además, otra cuestión, no quiero entrar con las cuestiones administrativas, pero salvo excepciones, en que inspección habilite a alguien que sea grado 2, entran varias cuestiones, y no quiero centrarme en esto, para poder calificar, y para ser profesor ascriptor, no alcanza solamente con el grado. Pero si nos vamos al grado, hay que ser mínimamente grado 3. Y justamente, hay otros estudios en gestión, que demuestran, no tenía pensado hablar de esto, pero me acuerdo ahora, de un curso que hice en una universidad, con una profesora que se llama Isabela Chart, sobre gestión. Y justamente, los docentes tendemos, a ir en su vida motivacional, formándonos, hasta llegar al tercer grado. Y en el tercer grado, es como que se realiza cierta meseta, en nuestra formación, en nuestra motivación. Y es justamente ahí, cuando en realidad, deberemos prepararnos más. Porque es cuando podemos, enseñar, a enseñar a otros. Entonces, esa frescura, de la que hablaba María José, me parece que es vital. El tomar practicantes, nos ayuda, a seguir creciendo, y no quedarnos en esa meseta, que estadísticamente está probada, que se da en torno al grado 3, al grado 4. Y acá, Andrea, me expolió parte de lo que yo iba a decir. Justo, esa apreciación que vos hiciste, Andrea, es vital. La pregunta no es, en realidad, cómo aprendimos a ser docentes, sino cómo aprendemos a ser docentes. Porque somos docentes, porque estamos todo el tiempo formándonos como docentes, todo el tiempo estamos creciendo en lo que es la enseñanza. Por lo tanto, no es cómo aprendimos, sino cómo aprendemos a ser docentes. Y cuando nos convertimos en verdaderos docentes, somos cuando somos capaces de enseñar a enseñar. que es justamente el rol del profesor ascriptor. Enseñar a un practicante o novato, como hablaba Vygotsky, a enseñar a otros. El ser profesor de profesores. Y bueno, y acá puse esta especie de meme justamente que dice, cuenta la leyenda que los profesores antes eran alumnos. Y esto me parece fundamental para no olvidar lo que dijimos al inicio. No nos olvidemos que para recibirnos tuvimos que pasar por la práctica docente. Y para eso necesitamos de un ascriptor. Que funcionó como modelo, como antimodelo, como sea, pero que nosotros necesitamos de él. Entonces es fundamental asumir el rol con responsabilidad de docentes ascriptores. Pero asumirlo. Y bueno, justamente las formas en que se aprende a ser docente, supuestamente son cuatro. Hay cuatro tradiciones. La primera de ellas es esta, la tradición de mirar y aprender. Hay una segunda tradición que es la de leer y aprender. Después está la de reflexionar y aprender. Y la tradición de participar y aprender. Y ahora vamos a ver brevemente alguna de ellas. Alguna de ellas no, todas ellas, perdón. Bueno, mirar y aprender, justamente. Bueno, esta primera tradición tiene como fuente de conocimiento los rasgos teóricos y empíricos que son transmitidos de manera inalterada sin importar el entorno. Este modelo es el modelo basado en la escuela normal, en la época del IPA de Grompone, año 50, década del 50 aproximadamente. En este modelo, en esta tradición, el ascriptor se convierte en un modelo a imitar, al igual que el profesor de didáctica. Son modelos a imitar. El practicante es un aprendiz que tiene que actuar en clase de la misma manera en que lo hizo el ascriptor. Por eso puse esa especie de espejo, porque termina siendo el practicante una especie de clon. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que el practicante dé la clase como yo la quiero dar, porque somos distintos. Eso corresponde a un modelo de los años 50. ¿Sí? Bueno, después tenemos que se centra en el hacer, es decir, en la práctica, a tal punto que antepone la práctica a la teoría. Es mucho más importante la práctica que la teoría. Por otro lado, el objetivo de esta tradición es equipar a los practicantes con un conjunto de estresas fijas de enseñanza. No importa en qué liceo dé, no importa en qué turno, no importa con qué características del alumnado. Da lo mismo si da en el liceo 3 de Minas, en el turno matutino, o si da en el liceo 1 de Pando, en la mañana. Todos los practicantes deben actuar de la misma manera. Luego tenemos un segundo modelo, que es el modelo de leer y aprender, donde la fuente de conocimiento son los resultados de la investigación empírica. Entonces, en este modelo, el practicante es aquel que tiene que leer e implementar todos los postulados teóricos que haya sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje. Y luego los tiene que replicar en el aula. Y el ascriptor, o el profesor de didáctica, lo que hacen es simplemente seleccionar los estudios a investigar. Este es el caso totalmente opuesto. Acá se pone la teoría antes que la práctica. Y se siguen modelos de investigación y no modelos de docentes. En el anterior teníamos modelos de docentes. Por eso la ascriptora es el modelo de imitar. En este, en realidad, lo que tenemos son modelos de investigación. Y se aplica la teoría en la práctica. Por eso pone a la teoría antes que la práctica. El objetivo es mejorar el conocimiento de la teoría para informar la práctica. Esto es el modelo predominante en los años 60. En tercer lugar, tenemos esta tradición denominada reflexionar y aprender. Esta es la primera de las tradiciones que une teoría y práctica. Y está centrada en la experiencia personal del practicante. Analizada a la luz de la investigación, empírica y teórica. Pero es situada en un contexto determinado. Y por eso se reflexiona sobre esa experiencia personal. Que es además la principal fuente de conocimiento. ¿Cuál es la función acá del ascriptor? Ser un facilitador de la reflexión. Y ya en esta tradición es que me gustaría que nos plantáramos. En asumir, no en las anteriores, sino que vamos a ver que también lo que yo les voy a proponer implica un poco de todas ellas. En realidad va a aparecer acá una quinta propuesta que justamente yo aprendí con Gabriel Díaz Maggioli y que me pareció sumamente útil. Pero que hace hincapié especialmente en la tercera y en la cuarta que vamos a ver ahora, sin dejar de lado la primera y la segunda tradición que vivimos hace un rato. Entonces, el aprender a... Perdón. Cuando nosotros logramos que el practicante reflexione sobre su propia práctica, entonces estamos ayudándolo a aprender a enseñar. Por ese motivo es que el ascriptor tiene que ser un facilitador de la reflexión. Tiene que ser un mediador, como vamos a ver más adelante. El rol del ascriptor no es solamente ser un modelo. Ojalá todos los ascriptores fueran modelos. Pero tiene que, en lo posible, ayudar a reflexionar sobre su propia práctica, sobre su práctica situada, que no es la misma en séptimo dos, incluso del mismo liceo que en séptimo uno, a que el practicante pueda reflexionar. Y se convierta de esta forma en un investigador practicante de su propia práctica. Y este practicante va a estar involucrado en ciclos continuos de reflexión y de acción. Reflexiono para mejorar mi acción, pero a su vez, en la acción subsiguiente, en la cual me dio la reflexión, voy a volver a reflexionar y así seguimos en un ciclo continuo. Por eso dice, involucrado en ciclos de reflexión y de acción que son sistémicos. El objetivo, como dije anteriormente, es ayudar a los practicantes a pensar a través de sus propias acciones. Para que sean capaces de teorizar su práctica, pero también de practicar su teoría. Entonces, bueno, por ejemplo, yo voy a planificar mi clase, el practicante, de esta forma, voy a hacer estas actividades, y tiene que apoyarse en una teoría para hacerlo. ¿Sí? Pero a su vez, luego, cuando lo pone en práctica, la reflexión sobre esa puesta en práctica va a iluminar la teoría. Y por eso el ciclo continuo del que mencionábamos, del que hablábamos anteriormente. Bueno, puse esta imagen donde hay alguien que está pensando y aparecen todas esas ideas un poco como perturbadoras, porque justamente toda esta reflexión lo que hace es perturbarnos un poco, ¿no? Ahí está el carácter reflexivo, el poder, bueno, pensar, reflexionar, y esto me genera dolores de cabeza. Sí, pero a través de esos dolores de cabeza es que aprendo a mejorar mi práctica. La cuarta tradición es la de participar y aprender. En esta cuarta tradición, el principio fundamental es que el aprendizaje es una forma de participación, y es una forma de participación colectiva. Porque, ¿qué sucede? En el reflexionar, la limitación que tiene reflexionar y aprender es que muchas veces esa reflexión sobre la práctica queda en el ámbito personal, y no se colectiviza, no se socializa. Entonces, no enriquece a lo que es el colectivo docente. De ahí que sea tan importante que los practicantes se visiten entre ellos. Y es más, yo me animaría a decir que sería sumamente enriquecedor, y de hecho en un colegio en el que yo trabajo lo estamos haciendo, los profesores nos visitamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque el colectivizar la reflexión sobre la práctica ayuda a mejorar la práctica de todos. Y no solamente es el visitar al profesor de lengua española. Yo soy la profesora de octavo y voy y visito a la de séptimo. No, perfectamente puedo visitar al profesor de matemática de mis grupos y ver cómo se desarrolla la clase de matemáticas con mi mismo grupo de alumnos de lengua española. Entonces, lo que tiene, lo que enriquece a esta cuarta tradición es justamente la colectivización. Y en esta tradición se construye, perdón, el aprendizaje se construye a partir de dialécticas. La dialéctica entre la reflexión y la acción, entre el aprender y el enseñar, entre la evaluación y la enseñanza, y entre lo cognitivo y lo afectivo, que siempre tiene que estar, esa dialéctica siempre tiene que estar presente. ¿Cuál es el rol del ascriptor? Ayudar al practicante a ser un miembro más pleno de la comunidad. Y por comunidad nos referimos al sistema educativo en general, pero también a la institución educativa, y también a la unidad curricular. Andrea me recuerda con mucho cariño, porque cuando ella llegó al liceo 3, sin pensar en todo esto inconscientemente, porque me pareció que era de buena compañera, la ayudé justamente a, lejos de ser ascriptora, éramos compañeras, estábamos colegas en el mismo plano, pero la ayudé a esto, a participar, después Andrea me dirá si estoy equivocada o no, en lo que era la comunidad institucional, y en lo curricular, trabajamos muchísimo juntas, y eso nos enriqueció a ambas. Agregar, corto, porque realmente es un placer escucharte a vos, pero para mí fue como una nueva práctica, porque yo hacía mucho que estaba sin trabajar, estaba terminando, bueno, después de todos mis avatares, y mi venida del interior para acá, para Montevideo, y en las piedras, al liceo que quiero tanto, y ahí me quedé en realidad, y fue como una nueva práctica para mí, sí, claro, fue exactamente eso lo que yo sentí cuando trabajamos juntas, más allá de poder intercambiar, un montón de saberes y aprendizajes, yo sentí que había una guía muy fuerte, y de hecho me quedan cosas que siempre uno, los modelos los sigue como manteniendo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, sí, eso fue lo que sentí también. Claro, todo esto que estamos diciendo de los ascriptores también aplica a los profes más veteranos, que estamos en un liceo desde hace años, en el ayudar a incorporar a los nuevos miembros, sean profesores recién egresados, o sea, profes que llegan al liceo, recuerdo una muy bonita charla que dieron los colegas del liceo número 2 de acá también, de las piedras, justamente sobre lo que es el trabajo de sala, y bueno, el ascriptor tiene que contribuir a eso, y ayudar también a que el practicante vaya de a poquito, porque es un nuevo miembro, el practicante más aún que los profesores que llegan a una institución, el practicante se está sumergiendo en todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, entonces, es función básica del profesor ascriptor ayudarlo a cumplir esa inclusión, entonces, no solamente quedarnos con lo que pasa dentro del salón, sino también ayudar a todo lo que es el sistema educativo, ayudarlo a entrar a todo el sistema educativo general, que no es nada sencillo, y bueno, Gabriel Díaz Maggioli justamente propone una perspectiva sociocultural, ¿qué implica la perspectiva sociocultural? Este es un esquema que es de él, vieron que son las matrioshkas o mamushkas rusas, implica tener en cuenta las cuatro tradiciones previas, el ver y el aprender, el leer y el aprender, el pensar y aprender, y el participar. Entonces, el principio fundamental, como dice él, es implicar todas las otras tradiciones. De la primera, tengo que observar, pero tengo que observar contextualizadamente. Esto es sumamente importante. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque lo que se planifica para octavo tres no es lo mismo que se planifica para octavo cuatro, o en otro liceo, ni que hablar, analizar la teoría para iluminar la práctica. Entonces, yo tengo que saber teoría, tengo que tener un marco sobre evaluación, por ejemplo, y por eso tengo que leer a Nijovic, tengo que leer a Furman, a Rabela, ¿para qué? Para que ilumine mi práctica y para que eso me ayude a desarrollar prácticas de evaluación, acordes, al contexto en el cual estamos. Lo del contexto vieron que sale mucho, lo decía Servando hace un ratito. A veces, pudo haber sido un excelente ascriptor, pero ya capaz que en este contexto en el que estoy la situación cambió, o al revés. Bueno, reflexionar sobre la práctica, esto lo toma de la tercera, y participar de la comunidad de práctica. Y por comunidad de práctica nos referimos tanto a la sala de asignatura como a las salas docentes en general. Y esta perspectiva, como dijimos antes, no descarta ninguna de las anteriores, sino que en realidad cada una aporta desde su lugar. Y esta perspectiva además supone que cuanto más me involucro en la reflexión de la práctica, más me construyo como docente. Tanto como docente como para, docente en general, como para escriptor. Todo lo que tenga que ver con el escriptor en realidad es meta, ¿no? Es meta educativa, es metadidáctico. Entonces, esto perfectamente se podría leer, cuanto más me involucro en la reflexión de la práctica de mi practicante, más me construyo como docente ascriptor. Y esto es fundamental. Dentro de esta perspectiva sociocultural es vital arrancar preguntándole al practicante ¿cómo se sintieron? Porque eso invita a la afrónesis. Es decir, invita a vivenciar lo que es la sabiduría práctica. Y cuando yo logro generar en el otro la afrónesis, el reflexionar sobre su propia práctica, es cuando verdaderamente estoy enseñando a enseñar. que es lo que hacemos los profesores ascriptores, ¿no? Enseñar a enseñar a mi practicante. Bueno, y ahora, el segundo momento tenía que ver justamente con el conocimiento docente. Y acá nos vamos a basar en Shulman. ¿Qué conocimientos debe tener un docente ascriptor? Y para esto yo hice un código QR que los va a llevar a un Padlet y en ese Padlet yo quiero que ustedes respondan brevemente esta pregunta. ¿Qué conocimientos debe tener un docente para convertirse en ascriptor? Les dejé además del código QR acá el link y vamos a tomarnos unos dos minutos para responder y si alguien necesita hacer una pausa activa, levantarse, ir a hacerse un té, lo que sea, en dos minutitos y volvemos. Pongo el cronómetro. Beatriz, ¿me escuchás? Todos te escuchamos. Ah, está. No, era eso. Era simplemente para saber si me escuchaban. Todo me altranza. Por las dudas, el Padlet tiene un circulito con un signo de más. Tienen que hacer clic allí para dejar el comentario. Gracias. 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 Bueno, se cumplieron los dos minutos. Vamos a ver si se animaron a participar en el Padlet. Yo tengo por acá y vamos a entrar. Nos animaron. Solamente dos compañeras o compañeros. Conocimiento teórico. ¿Podrás pasar el link del Padlet por el chat para los que estamos desde el celular? Sí, claro. Porque no lo puedo escanear. No, por eso les había puesto para escanear el el link, el QR. Dame un segundito. Acá en el chat ya les paso. Ahí va. Ah, yo si me escriben en el chat no soy de mirar el chat. Enciendan el micrófono y me dicen. Ahora sí, bárbaro. Gracias. ¿Sí? No, gracias a vos. Pero porque no miro el chat porque me distrae y ustedes enciendan el micrófono nomás que a mí me gusta más así. Bueno, a ver, entonces, a ver si se animan a ir. Ah, y ahora sí. Bueno, ya sé que para la próxima más que el QR pongo el link en el chat. Disculpen, no me di cuenta. Bueno, ¿qué conocimiento debe tener un docente? Conocimiento teórico y metodológico. Debe tener un conocimiento cabal sobre los lineamientos de inspección y sustento teórico actualizado sobre evaluación. Conocimiento de didáctico. Debe ser abierto a nuevas metodologías y entender que en la era actual no siempre el docente es un transmisor de conocimiento sino un orientador y guía para que el estudiante adquiera y evidencie sus aprendizajes. También tiene que tener una formación sólida y si bien no es un conocimiento, compromiso, dedicación y buena asistencia. Los conocimientos que saber dedicarse yo creo que sí es una forma de y saber asistir terminan siendo una forma de conocimiento. Yo creo que sí. Los conocimientos de un profesor. ser profesor implica entre otras cuestiones guiar a sus estudiantes al descubrimiento de lo que se proponga. Fundamental ahí la palabra guiar. Debe conocer la teoría pero también la forma de acercarse a sus alumnos para poder transmitirlo a su practicante. El profesor debe contar con una amplia gama de conocimientos y habilidades. de la unidad curricular, metodologías, conocimiento de la comunidad educativa, mediación, considero tener conocimiento de didáctica, marco teórico, compromiso, dedicación por formar nuevos docentes. es algo maravilloso que te llena el alma. Te llena el alma y te lleva el alma también porque es una responsabilidad muy grande pero lo que prima es esto que decís vos. Te llena el alma. Es realmente gratificante estar en el rol de la formación de docentes. Aprendés todo el tiempo como decía María José. Conocimiento teórico y actualizado en metodologías activas y empatía que me alegra muchísimo que más de uno haya trabajado el tema de la empatía porque van a ver que yo lo voy a mencionar más de una vez. Hay que ser totalmente empático. Y bueno, justamente, ese Padlet va a quedar para todos. O sea que si a ustedes les interesa el tema y quieren volver sobre esto vuelven a escanear o a copiarse el link y lo pueden ver en unos días. Ojalá sumen algunas participaciones otros compañeros. Y bueno, justamente Lee Shurman en el año 2019 propone estos nueve conocimientos docentes. El contenido de la materia. No tienen un orden, es el orden en que este esquema aparece en el libro de Lee Shurman. No es un orden de prioridades ni nada por ley. El contenido de la materia, el conocimiento de la materia impartida que vamos a ver ahora que no es lo mismo. El conocimiento curricular, el de los procesos pedagógicos generales, el de las características de los estudiantes que lo mencionaban ustedes por allí. Bueno, hablaban también de todos estos, más o menos fueron hablando. Porque el de la materia impartida también lo mencionaron con otras palabras. El de los objetivos, finalidades y valores institucionales, el contexto institucional, dice Shurman, y estos dos sí están puestos a propósito hacia el final, Shurman los pone en este sector de la derecha, de nuestra derecha, que son el didáctico del contenido y el conocimiento didáctico de la enseñanza y son en los dos que yo me quiero centrar porque me parece que son estos conocimientos, dice Shurman, los debería tener todo buen docente. Pero el ascriptor además de manejar todos estos debe hacer énfasis especialmente en estos dos. Y ahora vamos a hablar. Rápidamente vamos a hablar de los otros siete, son nueve, de los otros siete vamos a hablar rápidamente. Los objetivos, el conocimiento sobre los objetivos, las finalidades y los valores institucionales. Entonces, bueno, para poder ser un buen docente, para poder ser un buen ascriptor en este caso, tenemos que tener claros cuáles son los principios generales de la educación, en este caso, uruguaya. Entonces, los principios generales son la laicidad, la obligatoriedad, la gratuidad, pero también, en este contexto de transformación curricular, nos guste o no, tenemos que tener claros cuáles son los principios orientadores del marco curricular nacional. Entonces, a manera de, por ejemplo, de ejemplo, justamente, la flexibilidad, la inclusión, la centralidad en el rol activo del estudiante y de sus aprendizajes, la integración del conocimiento, el trabajo colaborativo, que son principios orientadores del marco curricular nacional. Pero además de todo esto, un buen docente debe tener claro cuáles son las expectativas de logro por trayecto. ¿Sí? Beatriz, Sí, sí. Mirá, posiblemente vos lo vayas a decir, a mí me parece también que tienen que tener en cuenta todo el encuadre normativo del trabajo, claramente, la ley de educación y las normas que curan nuestro trabajo en las instituciones. ¿Sí? Y tener en cuenta claramente el carácter prescriptivo que tiene el plan y el programa. Allí no hay opciones. ¿Era eso? Exactamente. Exactamente. Eso es justamente lo que plantean los objetivos, las finalidades. Yo tengo que tener bien claro todo eso que mencionaba recién Servando en mi práctica docente y además se la tengo que transmitir a mis a mis practicantes. Eso es fundamental. Soy justamente, vamos a ver ahora después, el que va a producir la mediación entre todos estos conocimientos y más que nada con estos, ¿no? Que muchas veces nos resultan, Servando me va a matar con lo que voy a decir, pero nos resultan sumamente engorrosos, pero no por engorrosos los tenemos que desconocer. Es más, tenemos que conocerlos muy bien para saber dónde estamos parados. Bueno, después acá puse justamente a mi querido Liceo 3 de las piedras en lo que es el conocimiento del contexto institucional. Bueno, yo tengo que saber cómo es el funcionamiento, perdón, no me di cuenta, voy a prender la luz mientras les voy contando el contexto institucional. Tengo que tener bien claro cómo funciona la institución en la que yo estoy trabajando. Porque si, por ejemplo, quiero llevar un video para que vean los chiquilines y resulta que yo no tengo y no tengo por qué tener parlantes, ¿no? Pero voy, llego al liceo y no tengo herramientas necesarias para llevar a cabo X actividad, la clase va a ser un fiasco. Entonces, necesito saber cuáles son los recursos con los que cuento. Necesito saber cuáles son los horarios, cuáles son los espacios. Si yo quiero hacer una actividad tipo fincana del conocimiento y voy a necesitar un espacio grande, bueno, previamente tengo que saber dónde se va a desarrollar eso. Entonces, lo que es el contexto institucional es sumamente importante. Si querías hablar, Servando, vos hablá nomás o cualquier compañero que quiera hablar, hable. Sí, yo quería comentar que justamente los dos trabajamos en el liceo 3 de las piedras y tú, Liceo 3, ahí nos conocimos. Aparte, con miliceo 3. Pero obviamente, ahora la realidad es diferente. Tenemos a la compañera Gale, Alegui Zamón, que obviamente está trabajando en un encuadre muy distinto al que trabajamos nosotros y que trabajó yo antes que vos allí. Y eso es muy importante, no solo en la parte de la infraestructura y en la parte de insumos con lo que cuenta, sino con la población y el devenir de las poblaciones de alumnos como que naturalmente se dio. Hay un cambio en el liceo 3 justamente. Hay un cambio, un desplazamiento, un corrimiento de perfil de alumno. Sí, no quería centrarme en el alumnado porque viene ahora después, pero ya que lo mencionó Servando, viene bien. No, para nada, al revés, ahora volvemos al otro. Las características de los alumnos, ¿no? Saber que el estudiante en este nuevo contexto educativo, y en realidad debió ser siempre, el estudiante es el centro ¿sí? De todo lo que nosotros hacemos. Pero que además tiene que, tenemos que atender a la personalización, ¿sí? Tener en cuenta la inclusión, y en esto también está lo que decía Servando, no es lo mismo la población del liceo 3 que lo que es la población del liceo 1 y están a un kilómetro de distancia, o incluso entre el 1 acá en las piedras, entre el 1 y el 4 y están a 3 cuadras y son poblaciones totalmente distintas. Es más, me pasa, lo he comprobado con la experiencia, lo que voy a decir, yo lo aprendí en el liceo 3, que es donde estuve casi todos mis, he estado casi todos mis años como docente, pero conversando, ahora que tengo la posibilidad de conversar con profes de gran parte del país en liceos que son totalmente distintos, pero en realidades que son realmente, con realidades totalmente diferentes, avasalla la disparidad de casos, no es lo mismo la población del turno matutino que del turno de la tarde, a veces parecen hasta dos liceos distintos y son una misma institución. Bueno, después también tenemos el conocimiento pedagógico general, el proceso de los procesos que implica el conocimiento de los procesos educativos y de enseñanza, el curricular, saber dónde está ubicada la unidad curricular, ¿sí? Pero además de dónde está ubicada la unidad curricular, en qué trayecto, por ejemplo, con qué expectativas de logro, tengo que además conocer el currículum y en este caso lo curricular implica una doble mirada. Es importante que el docente tenga claro cuál es el currículum horizontal, sobre todo en este contexto en el que se nos pide y en esto me alegra mucho que así sea, el trabajar colaborativamente, el realizar proyectos interdisciplinarios, comentar ABP, ABS, que enriquece no solamente la tarea del aprendizaje de los chiquilines, de los chiquilines, digo, de los alumnos liceales, ni que hablar que aprende el profesor, el profesor practicante, pero también nosotros, los ascriptores o el profesor común. Entonces, para poder trabajar interdisciplinariamente yo tengo que saber cuáles son las otras unidades curriculares, qué lineamientos generales tienen, cuáles son los temas, por ejemplo, que se trabajan, los lineamientos para la evaluación, pero también es necesario tener en cuenta el currículum vertical, es decir, yo tengo noveno, bueno, pero noveno no es solamente comunicación y sociedad de la nada, comunicación y sociedad sociedad tiene previos lengua española de séptimo y lengua española de octavo. Entonces, es fundamental conocer el currículum vertical, no solamente tengo que saber cuál es el programa, por ejemplo, de octavo, también es necesario que yo conozca el programa de séptimo y el programa de comunicación y sociedad en novena. Bueno, sobre las características de los alumnos ya hablamos, el contenido de la materia, y acá hay dos cosas distintas, una uno es el conocimiento del contenido de la materia y otro es el conocimiento de la materia impartida. Entonces, en el contenido de la materia son los contenidos específicos de la unidad curricular, es lo que nosotros en la plantilla completamos como contenidos específicos. Y acá puse justamente de matemáticas porque matemáticas tiene que saber los contenidos. El docente, fue una de las cosas que ustedes mencionaron acá en el Padlet. Casi todos en el Padlet hablaron del conocimiento teórico. Debe tener un conocimiento de los contenidos como mencionan por allí. Entonces, si yo me paso en una visita de literatura, la practicante iba a dar Dante, y había leído hasta el canto séptimo del infierno. Casi infarto. Porque la devolución, me di cuenta de que no sabía dónde estaba Dante en el canto primero. Y dijo que estaba en el infierno. Dante en el canto primero no está en el infierno. Entonces, le hice la pregunta de dónde estaba, me respondió en el infierno, entonces le pregunté qué había leído. Y había leído solamente hasta el canto séptimo. Es imposible. Yo tengo que, cuando estoy preparando una clase, tengo que conocer todo lo posible sobre sustantivo, sobre divina comedia, sobre el tema que vaya a dar. Tengo que estar segura de los contenidos específicos que voy a dar. Después tengo que seleccionar qué es lo que voy a enseñarle a mis alumnos. Porque no es lo mismo. Pero yo no puedo saber lo mismo, exactamente lo mismo, cuantitativamente, de lo que voy a transmitir. Y el conocimiento de la materia impartida en realidad tiene que ver con las pautas de la unidad curricular, con las pautas de inspección. Entonces, no solamente necesito tener en cuenta dónde está ubicada mi unidad curricular en el currículum, las características de mis alumnos, el contenido específico de la materia y todo lo que dijimos antes, sino que también, y lamentablemente, es en este punto donde he encontrado los mayores inconvenientes a la hora de articular el trabajo con ascriptores. ¿Por qué? Y porque si yo soy un modelo le tengo que mostrar justamente a mis alumnos el cómo es el ideal de trabajo actual. Entonces, acá puse algunos, ustedes entran a la página de Español, ahí aparecen las pautas de este año, y aparecen también las del 2023, por ejemplo. Lectura interpretativa, y acá, Cervando, seguro vas a andar prendiendo la cámara porque seguro vas a decir algo. Lectura interpretativa de los programas, la evaluación formativa con matrices de valoración, me refiero a rubricas, lista de cotejo, la retroalimentación, la organización de los cursos en clave DUA, y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que es el conocimiento de los alumnos. ¿Cómo puedo trabajar bien en DUA? Y bueno, solo si tengo bien desarrollado este conocimiento, es fundamental conocer bien a mis alumnos. La planificación por secuencia de género textual, y el mayor problema está acá, en la planificación de secuencia de género textual, con el modelo de la famosa plantilla que se debe realizar previamente, ya te dejo con esto, el trabajo por salas y colaborativo, que esto es fundamental, y eso es a lo que hacemos referencia con Andrea hace un ratito, la importancia de los registros pedagógicos, que deben mostrar la trayectoria del proceso de trabajo del docente, y en esos modelos pedagógicos se debe reconstruir el trayecto. Después que hable Servando, quiero decir algo sobre esto. Bueno, simplemente recordar lo que hemos dicho muchas veces. A ver, la libertad de cátedra está habilitada en el encuadre de planes y programas. Esto está dicho en el estatuto, está también considerado en la parte de la educación, es decir, acá no, si nosotros consideramos, tenemos ciertas libertades, pero esas libertades están pautadas, digamos, hasta dónde podemos ir. Y es eso tenerlo presente en el cuadro de planes y programas. Ahí, donde dice la lectura interpretativa de los programas, justamente, a ver, cómo nos posicionamos, quién orienta en ese sentido. Bien, la inspección es el único dispositivo, no estamos hablando de los inspectores concretos con nombre y apellido, estamos hablando del dispositivo, el único dispositivo que regula la enseñanza de la lengua en la educación secundaria. Las inspecciones son estructurales en secundaria, por lo tanto, desde ese dispositivo es que se pauta cómo leer. ¿Sí? Era eso lo que quería agregar sobre este punto. Sí, y es vital tener este punto bien en cuenta cuando tenemos practicantes de didáctica 2, porque al año siguiente ellos tienen un grupo a cargo. Y entonces, ahí van a estar solitos, sí, con la ayuda del profesor de didáctica, pero el profesor de didáctica se lo ve una vez por semana y los chiquines quedan solos. Entonces, si tuvieron una buena práctica con un buen modelo de profesor-escriptor en didáctica 2, ellos están bien parados en lo que tiene que ver con las pautas de inspección. Entonces, es fundamental que si tomamos profesores practicantes, por favor, respetar lo que es el trabajo por secuencia de género textual, porque si no, le generamos al practicante una angustia muy grande, porque desde la didáctica se le pide que realice secuencias, que planifique en base a secuencias de género textual, pero en la clase, cuando va a su práctica, se encuentra, se da contra la pared porque se da cuenta de que su ascriptor no trabaja así. A ver, yo hace 20 años que doy clase, entonces, ya pasé por varios modelos, aprendí consecuencias de género textual gracias a las charlas que dio Sofía, Sofía Torres, que es la contenista de Uruguay Educa para de la inspección, y bueno, aprendí cuánto hace que estamos trabajando con secuencias de género textual, pero cinco años, ¿verdad? No mucho más de eso. Y se aprende con el error, por eso. Se aprende desde el error, como decía muy bien María José hace un rato, entonces, mis primeras secuencias, ahora las miro, y da vergüenza, las de ahora seguramente también, pero están un poquito mejor elaboradas, y acá es fundamental lo que decíamos antes, el compartir, el compartir las experiencias, el compartir las secuencias, con Andrea, que la he mencionado varias veces hoy, justamente, planificábamos juntas, y aprendimos a hacer las secuencias juntas. Bueno, y acá están los dos conocimientos en los que yo quería ser incapti, el conocimiento didáctico del contenido, que Shulman, recuerden que todo esto no lo inventé yo, lo tomé de Shulman, dice que es el conocimiento de la materia para la enseñanza. No es lo mismo, y acá seguramente hay profesores que son egresados de literatura y de español, que tienen el doble egreso, la doble titulación, y saben perfectamente que no es lo mismo el conocimiento de enseñar literatura que enseñar lengua. Entonces, el conocimiento didáctico del contenido tiene que ver con el enseñar enseñar a enseñar lengua, porque recuerden lo que dijimos antes, cuando hablamos del profesor escriptor estamos en lometa. Enseño lengua a mis alumnos viciales, pero cuando soy escriptor le enseño a enseñar lengua al practicante quien le va a enseñar a los alumnos de secundaria. Entonces, esto es sumamente importante. Bueno, entonces, acá tengo que tener en cuenta en el conocimiento didáctico, cuando alguien tiene un buen conocimiento didáctico del contenido, se da cuenta de cuáles son las posibilidades de enseñanza de ese contenido específico, lo que decíamos. Y bueno, para dar una clase sobre sustantivo me leí cinco marcos teóricos, pero no voy a enseñar todo lo que aprendí. Tengo que ver qué es lo que enseño, cuánto enseño y cómo lo enseño. Y no es lo mismo cómo se da en una clase que cómo se da en otra, en un grupo que en otro. Obviamente, este conocimiento refiere a las estrategias de enseñanza. ¿Cómo, qué estrategias voy a seguir para transmitir eso? Bueno, acá dejo algunas estrategias. Conversar con el practicante y reflexionar juntos siempre. Por ejemplo, sobre analogías. Cuando nosotros tenemos años dando clase, el transmitir analogías, cuando estamos explicando un tema, cuando estamos viendo con los chiquilines un tema, es importante. En este punto voy a nombrar a Aldo Sanfabro, no sé si lo conoce, profesor de, ya está jubilado, trabajó también para la inspección hace unos años atrás. Fui practicante de él y aprendí muchísimo a partir de las analogías. Explicar la diferencia entre el pretérito perfecto simple y el imperfecto lo logré gracias a las analogías que me enseñó él. los ejemplos, qué ejemplos dar, cuáles ejemplos son efectivos para trabajar. Ver la progresión de la complejidad, enseñarle al practicante que no puede sumar complejidades en una clase, sino que tengo que ir complejizando, pero de forma progresiva. Esto tiene que ver con el contenido didáctico. también mostrar formas alternativas y todo esto nos lleva a focalizar en lo que es la forma de presentar los contenidos, de organizarlos, los contenidos y la clase en general, ¿no? De representar y de explicar. ¿Para qué? Para que todos entiendan y esto es fundamental. Yo tengo que, como profesora escriptor, enseñarles estas estrategias a mis alumnos para que todos los alumnos de mi alumno, que es el practicante, logren entender. Bueno, el conocimiento didáctico del contenido también supone tener bien claro qué es lo que facilita, qué factores facilitan y qué factores dificultan el aprendizaje. Yo sé que si tal tema lo presento de una forma, lo voy a dificultar. Entonces, para facilitarlo, empiezo con una actividad X que la práctica me ha enseñado que funciona, entonces, se lo enseño a mi profesor, a mi practicante. ¿Cuáles son las concepciones y preconcepciones que tienen los estudiantes, los estudiantes liceales? Entonces, por ejemplo, hay una que no tiene que ver con nuestra asignatura, pero que es muy conocida. Todos sabemos que, por ejemplo, en muchos liceos públicos con contextos más complicados, como por ejemplo el 3 donde estábamos conversando ahora, mencionando hace un rato, los chiquilines tienen preconceptos sobre lo que es el aprendizaje de la L2, concretamente del inglés, entonces ya van negados. Entonces, o los chiquilines que te dicen no porque yo no voy a entender alumnos liceales, yo no entiendo nada porque a mí en mi casa mi madre me dijo que me manda porque me tiene que mandar. Entonces, ayudar a que nuestros practicantes visualicen, se hagan conscientes de esos preconceptos que tienen nuestros alumnos liceales. Bueno, ni qué hablar el diseño de actividades y creo que esto es en lo que en didáctica siempre hacemos hincapié o los ascriptores hacen hincapié siempre en el diseño de actividades, pero es fundamental todo esto que estábamos diciendo sobre, por ejemplo, ayudar a los alumnos a los alumnos de formación docente a ver cuáles son las preconcepciones que tienen los estudiantes de secundaria. También es importante que el alumno de formación docente reflexione sobre conocimientos estratégicos. Por ejemplo, cuando chocan principios. Entonces, nosotros siempre le decimos a los alumnos, bueno, hay que esperar para reflexionar, por un lado, ¿no? Entonces, cada uno tiene su ritmo, vamos a no apurarnos, pero después resulta que le decimos al profesor, al practicante, ah, no, pero tenés que llevar un ritmo más rápido. Entonces, bueno, saber que hay tiempos distintos en la clase. Entonces, enseñarle ese conocimiento, transmitirle ese conocimiento estratégico para que pueda resolver esos aparentes conflictos, porque sabemos que en el fondo no lo son. Hay tiempos de clase que son más lentos y hay otros que necesariamente tienen que ser más dinámicos, pero el profesor joven, el novato que está aprendiendo, muchas veces tiene dificultades para subsanar esas dialécticas en apariencia contradictorias. El tema del manejo del silencio, yo no sé si les ha pasado, pero los practicantes, por ejemplo, colapsan cuando la clase queda en silencio y todos sabemos que hay distintos tipos de silencio. Está sí el silencio del aburrimiento, pero también está el silencio reflexivo, que es de gran importancia en clase. Entonces, ese conocimiento estratégico que es parte del conocimiento didáctico del contenido es digno de ser transmitido a nuestros practicantes. Y esto, sin duda, la docencia es un arte, yo no dudo eso, pero también y defiendo a los jóvenes docentes, porque el joven docente que alguna vez tuvimos en algunos informes, me pasaba a mí concretamente en inspección, y no, yo defiendo mucho al joven docente, pero sí es verdad y me molesta a veces el que se reconozca más solamente la antigüedad y no la formación continua, por ejemplo. Pero sí es cierto que la experiencia ayuda a visualizar todo esto. Son los años de clase. Sí. No, que yo también discrepo con eso de joven docente que nunca lo puse en un informe que creo no lo he puesto nunca, porque justamente porque no tiene nada que ver con ser joven. No. Para nada. Tiene que ver con un posicionamiento de profesional, con la profesionalidad del que está a cargo de esa clase. Entonces, vos podés tener una persona que puede ser muy vieja, tener mi edad, ¿verdad? Y capaz que las cosas no le funcionan. No por ser viejo las cosas funcionan mejor, para nada. Y muchas veces es lo contrario, justamente. Sí. Así que bueno, eso es una aclaración a tener en cuenta. No, no es por viejo. La experiencia, a ver si puede llegar a una meseta, como dijiste vos, tercer grado, cuarto grado, empieza una meseta. Y ahí se puede caer perfectamente, y muchas veces sucede que se nota que se cae, que se va en descenso. Sí, totalmente. Pero, sí, no, que cuando el docente, por más que con años, tercer, cuarto, quinto grado, no quiere quedarse en esa meseta y busca seguir creciendo, ahí la experiencia se convierte en un punto positivo y es donde se desarrolla con mayor riqueza lo que tiene que ver con este conocimiento estratégico. Y acá entra el último punto sobre conocimiento didáctico en el que yo quería hacer hincapié sobre conocimiento docente, perdón, que no se conoce tanto, que es el conocimiento didáctico de la enseñanza. Vieron que el otro era conocimiento didáctico del contenido. El conocimiento didáctico de la enseñanza tiene que ver con la gestión. Es más, Schumann lo define en la página 284 del libro que yo les dejo en la bibliografía, dice, se trata del conocimiento de los principios genéricos de la organización y de la gestión del aula. Tiene que ver justamente con el aprender a gestionar y a organizar el aula. Y esto, muchas veces, este conocimiento lo dejamos de lado. Entonces, acá también, otra vez, es importante conversar y reflexionar con el practicante, mostrarle estrategias de motivación para gestionar el aula. Me apuro porque me quedan nueve minutos, me gusta cumplir, sé que empezamos más tarde, pero me gusta cumplir, respetar los tiempos. El establecimiento de normas y expectativas, enseñarle, y esto me parece que es fundamental. Es más, vieron que los chiquilines en formación docente tienen que empezar la práctica didáctica didáctica 1 y 2, este año fue, por ejemplo, el primero de abril. Y me parece que se pierde en una clase que es de vital importancia, que es la primera del año lectivo, que es cuando el profesor establece las normas y las expectativas de su curso. Y esto es vital, me parece que en algún momento, especialmente en lo que tiene que ver en la didáctica 2, el profesor ascriptor tiene que dedicar tiempo al practicante para hablar sobre este tema. sobre el establecimiento de normas y de expectativas. Ese dejar el momento en el que al grupo se le dejan bien claras cuáles son las pautas de funcionamiento en clase, marcando los límites, pero a su vez conquistando a los alumnos. Entonces, me parece que hoy hablamos de arte, me parece que esto acá es sin lugar a dudas un arte. Después, la gestión de las relaciones interpersonales. Bueno, ayudar al practicante a que vea cómo se gestiona justamente las relaciones interpersonales. Cómo lidiar con ese alumno que te dice, échame, dale, échame a la clase. Esto lo aprendí en el liceo 3, lo aprendí solita en el liceo 3, aunque ya había visto a Aldo justamente en el liceo 59 en la tarde, y yo decía, qué paciencia que tiene este hombre, es demasiado bueno con ellos. Después me di cuenta que justamente con esa paciencia que él le tenía se los terminaba ganando. y claro, el gestionar los vínculos afectivos en el aula son muy importantes. Muchas veces nosotros nos olvidamos de enseñarle ese conocimiento, de compartir ese conocimiento con el practicante, y es fundamental. Las formas de llamar la atención, ¿sí? Esto es vital. Por ejemplo, un alumno te llega tarde, y bueno, lo encaro y le digo, ¿por qué llego tarde? Capaz que te dice el alumno porque internaron a mi abuelo y entonces tuve un problema y me muero si me pasa eso. Entonces, marcar la falta, Pulanito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te pasó algo que llegaste tarde? Entonces, modelizar desde eso, le estoy llamando la atención, pero a su vez le estoy mostrando una preocupación al alumno. También el llamar la atención desde el humor, pero marcando la formación de grupos es toda una estrategia, las formas eficaces de formación de grupos, la elaboración de juicios, y esto también me parece muy importante, sobre todo de nuevo en la didáctica 2, porque después todo lo que tiene que ver con los registros, con el manejo de la libreta, con la elaboración de juicios, de promedios, los chiquilines llegan a la didáctica 3 y no saben cómo es la libreta, eso no puede pasar. Es importante en este caso, como parte de la gestión del aula, dedicar, especialmente, repito, en didáctica 2, un día a, a ver, la mayoría de los que estamos acá somos ya profes veteranos de la época en la que el escritor se sentaba en el fin de semana con nosotros, nos invitaba a su casa o se quedaba un rato más en el liceo y planificábamos juntos. Yo invito a que se reitere eso, más con todas las tecnologías que tenemos hoy en día, el poder planificar, en didáctica 3 planifico con mis alumnas, no creo que haya ninguna acá, pero planificaba con gente de Rivera, de 33, de Minas, de Colonia, y lo hacía desde mi casa y el alumno también desde su casa, entonces, toda esta cuestión es sumamente importante tenemos que hacernos espacios cuando somos ascriptores, no es solamente los 45 minutos que dura la clase y nada más. Estrategias para generar un ambiente adecuado, la gestión del tiempo, esto es brutal, el tema de la gestión del tiempo en las visitas de didáctica es uno de los puntos más débiles que tienen los estudiantes. La promoción de la autonomía del estudiante, el ir mostrando los procesos e ir haciendo que el alumno tenga cada vez más autonomía, el uso efectivo de los recursos, bueno, lleva tal recurso, vas a traer tal recurso y qué vas a hacer, para qué lo vas a usar, con qué finalidad, cómo lo vas a implementar, la gestión del espacio físico y también el autocuidado y la reflexión docente. ¿Por qué me refiero al autocuidado? Porque no podemos, como le digo a mis alumnas, yo en la semana estoy, me ofrezco todo el tiempo a mis alumnas, me escriben por WhatsApp, en el aula virtual, pero los fines de semana saben que se respetan. ¿Por qué? Porque si no caemos en el famoso burnout. Entonces, aprender a cuidarnos también, hay que hay tiempos de trabajo y hay tiempos que son para hacer otras cosas. La reflexión docente, fundamental. Bueno, y para ir terminando yo quería conversar con ustedes sobre el andamiaje y la mediación. Yo sé que entramos más tarde, pero quiero respetar los tiempos, será hasta seis y media. En este caso, hay obviamente diferencia entre lo que es el concepto de mediación acuñado por Vygotsky en la década del 30, del que parte Brunner para crear su concepto de andamiaje en 1976, pero, esto se los dejo por allí, pero en ambos casos los términos resultan sumamente polisémicos y ubicuos, es decir, se usan en múltiples conceptos. Y básicamente aparecen dos sentidos del término, ya sea de andamiaje o de mediación. Este que dejamos por acá, que dice estrategia de enseñanza orientada a la resolución de un problema, pero que se da con una acción tutorial de un momento específico. El profesor ascriptor no puede apuntar a esta concepción, tiene que venir a esta de mi derecha, que es la que ve al andamiaje o a la mediación como un proceso de aprendizaje mediado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una co-construcción, pero es una co-construcción permanente. La diferencia con la otra columna es que esta se da en una acción tutorial para una acción específica. Dice, proceso que habilita que un niño o novato, en este caso el practicante, resuelva un problema específico en una situación contextual determinada. El verdadero andamiaje o la verdadera mediación es la que supone una co-construcción entre un experto al que nosotros llamamos ascriptor y un novato que para nosotros es el practicante. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Co-construir, construir juntos. Y así es cuando se llega a la experiencia mediada de aprendizaje también denominada EMA. ¿Sí? Y justamente Pewartain, por ejemplo, dice que con mediación, con una experiencia mediada de aprendizaje, todos somos capaces de aprender. El tema es saber mediar y esto es lo que hace al ascriptor. ¿Cuándo se es un buen ascriptor? Cuando yo sé mediar con mi practicante Ana y con mi practicante María. Porque la mediación no es la misma, porque los grupos en los que están haciendo la práctica no son iguales y aunque sean iguales no es la misma perspectiva la que tiene María que la que tiene Ana. Entonces, bueno, para que se desarrolle EMA tienen que darse una serie de condiciones. La intencionalidad y reciprocidad, la trascendencia, la significatividad, la multimodalidad contextual y la orientación de lo social a lo individual. Pero a su vez estas condiciones que suponen la EMA también tienen su contraparte con el conocimiento docente del que hablamos previamente y se dan una concepción sistémica. Es decir, cada una de las condiciones y cada uno de los conocimientos refieren a los otros. Por eso es una concepción sistémica. Prometo ir terminando. Acá les dejo para no para no robarles más tiempo, les dejo justamente lo que se entiende lo que se entiende por intencionalidad y reciprocidad. Bueno, esto es fundamental y significa que en la mediación yo tengo como ascriptor tengo que provocar un aprendizaje que va a generar un campo. Pero no solamente va a generar un cambio en el mediado que es el practicante, sino que cuando yo realizo una buena mediación voy a generar un cambio en mí y eso es lo que hace que no me quede en la meseta de la que hablábamos anteriormente. Pero además cuando yo logro una muy buena mediación también se produce un cambio significativo en el objeto de la mediación que quienes son los estudiantes del liceo y no debemos olvidar que nuestro objetivo fundamental no es ni siquiera el practicante. Nuestro objetivo fundamental son los alumnos de mi alumno, es decir, los alumnos de enseñanza secundaria. Yo tengo que ayudar a mediar a mi profesor, a mi practicante para que quienes terminen enriquecidos indirectamente sean el objeto de aprendizaje que termina siendo el estudiante de secundaria. Nuestra mayor responsabilidad son los aprendizajes de los estudiantes de mis estudiantes. Bueno, esto se da en una interacción sistémica. Acá les puse, bueno, los conocimientos docentes en los que se debería enfatizar son justamente en la intencionalidad del estudiante, el contexto pedagógico y el contenido. La trascendencia implica que la práctica, que la mediación tiene que trascender el aquí y el ahora. Cuando se produce una verdadera mediación no es solamente para esta clase, no es esta clase que diste, sino que tiene que funcionar como un activador de las prácticas pasadas y de las prácticas futuras. Pero además, mi intervención tiene que ser significativa, tiene que tener un sentido, le tengo que mostrar al practicante el para qué. Otra característica es la multimodalidad contextual, es decir, enseñar a mediar usando herramientas semióticas y cognitivas. La herramienta semiótica por excelencia es la lengua, pero también no verbales. me estoy apurando porque estamos en la hora. También, y esto es importante, la orientación de lo social a lo individual. ¿Qué significa esto? Que tengo que ir de un plano intermental al plano intramental y viceversa, lo que hablábamos hoy, el colectivizar. Cuando yo logro colectivizar la mediación es cuando en realidad estoy enseñando a enseñar, porque lo que hacemos como profesores didácticos, como profesores ascriptores, es enseñar a enseñar. Mi alumno tiene que aprender a enseñar, mi alumno practicante. Y otro factor que es fundamental es el desvanecimiento. ¿Qué es el desvanecimiento? Es el retiro progresivo del apoyo mediacional. No se puede andamiar todo el tiempo, sino que se tiene que ir retirando progresivamente ese andamiaje o esa mediación. Entonces yo acá lo puse como una, puse la plantita cómo va creciendo y primero aparece acá ayudada en la mediación por el tutor, justamente se le llama tutor y es otra de las denominaciones que tiene el profesor ascriptor, es el tutor. Pero de a poco, no sé si ven acá el ganchito del tutor, se va desprendiendo hasta que finalmente se convierte esa plantita chiquita que era mi practicante didáctica 1, se convierte en una planta que habita el bosque de todos los docentes. Entonces ese desvanecimiento o punto de crecimiento se va a ir dando progresivamente. Yo acá quería jugar un poco con las fórmulas matemáticas y puse, bueno, el practicante va a lograr lo que es la experiencia de aprendizaje mediado cuando recibe de su profesor ascriptor, que es el A, el aprendizaje mediado. Eso va a hacer que el alumno sea un P al cuadrado, que es que el practicante está en un estadio superior, el practicante logró aprender a enseñar. Y cuando yo veo que logró por lo menos mejorar de etapa, voy a ir disminuyendo lo que es el andamiar. Entonces yo acá les dejaba, y con esto quiero terminar, algunas sugerencias. Planificar colaborativamente en etapas. Y acá puse proceso, ¿por qué? Porque bueno, primero, en una didáctica 1 me voy a tener que sentar con el profesor practicante a planificar toda la clase. En didáctica 2 le voy a ir dando espacios, entonces primero empieza, planifica él, después lo retomo, después lo reelabora, hasta que va a llegar un momento por allá, por cuando se da la última visita de didáctica al tribunal, en que el practicante seguramente planificó solo, y yo lo que hago es revisar lo que hizo. Generar espacios progresivos de participación, y esto es fundamental. Si yo voy a tomar practicante, le tengo que dar espacio. Si yo no voy a dejar que el practicante practique, valga la redundancia, entonces mejor no tomo practicantes. Tengo que generar espacios donde yo me voy a sentar en el fondo y el que va a dar la clase es el practicante. Eso no quiere decir que me quedé callada, eso quiere decir que voy a dar un espacio para que el protagonista, los protagonistas siempre son los alumnos, pero me refiero a que entre el docente, ascriptor, y el docente, si vamos al rol secundario, el rol protagónico es el liceo, pero el rol secundario no lo voy a tener yo ascriptora, lo va a tener el profesor practicante. Fomentar el trabajo colaborativo, entonces invitarlo a las salas de asignaturas, invitarlo a eventos institucionales, a la TD, a las reuniones de profesores, modelizar los registros pedagógicos, por favor, en especial en didáctica 2, tiene que aprender a usar la libreta, esto no quiere decir que le demos la libreta, quiere decir que yo me voy a sentar a hacer la libreta con él al lado, y le voy a explicar, por eso el transparentar, transparentar las decisiones, bueno, esto lo hice por tal cosa, usé tal criterio por tal otra, o los pedagógicos, las decisiones pedagógicas y didácticas, esta clase la voy a dar así, voy a usar esta metodología, por qué, por tal característica del grupo, mientras que en el salón del lado, mirá que vamos a usar otra metodología, porque esta no funciona, esta es una idea que se me ocurrió y me ha dado frutos, el promover el aula invertida de roles, es decir, cuando yo, profesor, escritor, estoy dando la clase, que tome apuntes de cómo di la clase, eso lo debería hacer siempre, el practicante, pero que me haga una devolución, ¿vieron que siempre somos los escritores los que hacemos la devolución? Bueno, al revés, que sea el practicante que me haga una devolución, sin dudas, vamos a aprender los dos. Y fundamental, la retroalimentación formativa, pero no solamente la retroalimentación formativa que yo le doy al practicante, sino que, esta, aceptar en el, en la promoción del aula invertida, aceptar también la retroalimentación que el practicante me puede dar de mí, porque acá es donde verdaderamente crecemos nosotros como docentes. Y bueno, este esquema lo aprendí acá abajo, tienen la, este, de donde lo saqué, es de un curso que hice con Sofía García Cabeza, este, en el que usó esto y siempre se los muestro a mis, a mis alumnas de formación docente porque me parece fundamental. En la retroalimentación que yo le voy a dar después de que mi alumno dio la clase, tengo que siempre resaltar algún aspecto positivo, esto lo deberíamos hacer con nuestros alumnos del liceo también, siempre hay algo positivo. tengo que generar la empatía de la que hablábamos anteriormente, ponerme en el lugar de, no olvidar lo que implica tus primeros pasos como practicante, recordar cuando era yo la que estaba allí, centrarme en el aquí y en el ahora, bueno, hoy, en esta clase particular con estos alumnos determinados y ahí hablar sobre la devolución. Marcar prioridades, el alumno no puede mejorar todo, entonces selecciono dos o tres cuestiones que el practicante va a poder abordar en una primera instancia y el generar alternativas, buscar espacios primero para que el practicante reflexione y co-aprender con él a buscar alternativas para mejorar lo que es nuestra practicado ser. Y para despedirme quería quedarme con esta frase de Schulman que dice los que pueden lo hacen, los que entienden enseñan. Esto lo hace Schulman porque venía de otra cita cuyo autor ahora no recuerdo que decía que en realidad los que pueden lo hacen, los que no pueden enseñan. Y él la reformula luego de hablar justamente sobre lo que es el conocimiento docente y bueno, los que pueden lo hacen, lo hacen. Pero los que verdaderamente entienden, parafraseado sería, los docentes que se reciben pueden dar clases, pero los que verdaderamente entienden lo que implica el dar clase, esos son los que pueden convertirse en enseñantes de futuros enseñantes. y bueno, acá quería hacer una rutina de pensamiento que los invito a que hagan después que justamente tenía que ver con el qué sabía antes de esto que conversamos juntos, qué sé ahora y sobre qué más me gustaría saber. Les digo por acá la bibliografía y bueno, muchísimas gracias a todos, disculpen, uno mi voz, ya estoy disfónica, vengo de dos semanas enferma y además por los tiempos que me pasen nueve minutos a mí no me gusta pasarme, pero bueno, empezamos más tarde. Muchas gracias Beatriz, la verdad que sí, muy interesante la propuesta, la verdad que concuerdo con todo lo que planteaste. Bueno, te tendremos de nuevo en otra oportunidad, supongo. Bien. Siempre que sea para aportar. No sé si hay alguna consulta para realizar a la profesora en este momento. Bueno. Procederíamos por terminada la sesión de la cátedra. A ver las compañeras, Beatriz, por dónde están metidas, dónde andan. Hola. Andamos por acá. Andamos por acá. Ah, dale. Controlando que todo salga lo mejor posible. Sí, escuchando la voz de Beatriz, que espero que se reponga. Beatriz Rodríguez. Y bueno, y que no caiga en los brazos de la gripe que andas hablando Montevideo. Estoy ahí a un paso. Bueno. Un gusto. Nos estaremos viendo en los brazos de la gripe. especialmente. Así que se une con el material de la profesora Rodríguez y bueno, en el correo de la semana les va a ir llegando. ¿Sí? Muchas gracias. 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 Gracias.